Te contaré que las letras son veintinueve, que con ellas puedes escribir montones de palabras alegres, rápidas, brillantes, palabras que dan miedo, o que abren el apetito. Palabras para correr detrás de ellas. O para estar quieto y esperarlas con los ojos cerrados. Si escribo la palabra manzana, veo la manzana, la veo en un árbol o en la mano de Eulogia. La frutera, cuando la coge de su cesto, me la da y dice, toma rapaz que te va a gustar. En esto de jugar con palabras, lo más divertido es ponerlas en fila y hacer un cuento. La palabra león, sobre todo si es un león, puede ser tan emocionante. La palabra campana suena, la dices en voz alta, partiéndola en tres, y suena campana. La iglesia de mi pueblo es antigua y parece oscura. Tiene dos campanas en lo alto de la torre y se las puede oír desde muy lejos. Las campanas, ¿sabéis si es fiesta de reír o tiempo de difuntos? Se anuncian que ha nacido un niño o que un abuelo se fue para siempre. Una de las campanas se llama María y la otra José. María se despierta antes que los gallos al atardecer, solo suena José.